Muchos anuncios del New Game Plus Expo y reanudan la producción de Nintendo Switch Y claro, acaba de temblar en la Ciudad de México Pero aquí estamos grabando lo más relevante del día en cuestión de videojuegos Yo soy Manuel Tenedor y bienvenidos a las Bro de VGN Y antes de comenzar con las noticias le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a toda la banda Que le tocó vivir en carne propia este sismo de 7.5 de magnitud en escala de Richter O Richter, creo que es Richter Pero bueno, un saludo a ustedes porque no solamente fue en Ciudad de México sino en otros lugares Un abrazo y ahora sí, seguimos con las noticias Comenzamos con noticias relacionadas al nuevo juego de Avengers Y es que resulta que también llegará a la nueva generación de consolas Este juego que tiene fecha de salida para el próximo 4 de septiembre en Xbox One, PlayStation 4, PC y Stadia Será parte del famoso Smart Delivery de Series X y PlayStation 5 Esto quiere decir que habrá versiones mejoradas del juego Y hasta ahora solo han comentado de la versión de PlayStation 5 Y se dice que aprovechará los tiempos de cargar, el ray tracing y las texturas que ofrecerá esta nueva consola Que para algunos parece un modem y para otros simplemente no Además que evidentemente tendremos la posibilidad de transferir nuestro save Así que si ustedes son fans de Marvel y tienen planeado comprar un Series X o PlayStation 5 Pues miren, ahí tienen otra razón más para hacerlo Y esperar a que este juego de Avengers Que la neta no sé qué tanta gente espera Pero bueno, seguramente muchísima Pues lo puedan ya jugar a gran nivel en esta nueva generación de consolas En noticias de una franquicia que más gente debería de jugar Les tenemos novedades acerca de Earth Defense Force El día de ayer anunciaron que la sexta entrega de la serie Tiene fecha de salida en Japón para 2021 Afortunadamente otros juegos de Earth Defense Force También han llegado a Occidente y no ha tardado tanto en relación a su lanzamiento en Japón Además también anunciaron un spin-off que llegará a Nintendo Switch y PlayStation 4 Y que llevará por nombre World Brothers Con arte en Voxel o como popularmente se le conoce Pixel 3D Este spin-off llegará a Japón en 2020 Y para Occidente todavía no hay fecha de lanzamiento Earth Defense Force tiene una historia bastante divertida Ya que somos parte de una milicia Que combate a ratos alienígenas y a ratos insectos gigantes Así que si ustedes son fans del gigantismo en insectos Pues seguramente van a disfrutar mucho Tanto de la sexta entrega el próximo año como de este spin-off Y tal y como lo revelamos el día de ayer en el News Pues resulta que ya pronto estará disponible el DLC Con el nuevo personaje de Samurai Shoda Sin duda había ya varias teorías de quién sería Y la neta es que nos llevamos una sorpresa de quien resultó ser El nuevo peleador efectivamente es el Warden Una de las clases más populares de For Honor En el que podemos dar cuenta que pues está chido el crossover entre Ubisoft y SNK Good job El trailer del anuncio nos dejó ver un poco pues la manera en que entra en acción este personaje Lo que pudimos notar es que pues trae un Cotorroy bastante pesado La mejor parte de este anuncio es que estará disponible a partir del día de mañana 24 de junio Toma dos, vuelve a temblar No, Irene Irene, Irene Hiper toco madera Es más Me unto en la madera para que ya no No tiemble pronto Aunque A quien engañamos En Ciudad de México y aledañas Estas zonas sísmicas pues es común que suceda Si tienen el Season Pass 2 se añadirá automáticamente Pero también podrán comprarlo por separado Separados como tontos Separados porque sí Separados porque YouTube va a ser la de pedo porque cante esta canción A ver si pronto aquí en BroDBG se genera una intención de parte de Tierra Que es el más entusiasta de Samurai Shodown Y pues nos entrega ahí un gameplay con esta novedad Chinguenlo, escríbanle Bueno, escríbanle, no lo chinguen, solo escríbanle Sean amables Si tienen el, digamos, el mejor tuit con buena ortografía Gramática y todo eso Es posible que Sergio se convenza de hacerlo Quizás les diga que no De una manera muy categórica Bueno, no, categóricamente no me gusta Pero de una manera muy amable En rumores de EA Recordarán que pues dijeron Hay muy envalentonados Que lanzarían alrededor de 7 juegos Y que según eso Iban a estar bien chiditos Claro, si es que no te dormiste en su conferencia ¿Hubo conferencia? Creo que sí, fíjate Además creo que hasta hubo React Pero pues la neta el React fue muy débil Somnoliento Digo, aún así se desbordó de audiencia ¿No? Como todo Yo me divertí De hecho yo no sabía que era un React Y él Así de importante Creo que lo más interesante fue ver a Kylian Mbappé Y a Tom Brady de Bucanero Al parecer ya se filtraron los títulos que faltaban Y que creen fans esos del Switch Les tenemos buenas noticias Los que ya conocíamos Era Burnout Paradise FIFA 21 Y Apex Legends Y bueno Los otros cuatro son Lost in Random Need for Speed Hot Pursuit Plants vs Zombies Battle for Neighborville Y el último Un juego aún no revelado De estudio Velen Carlos Velen ¿Tiene que ver con Carlos Velen ese estudio? Tal vez ¿Ese estudio tiene que ver con Carlos Velen? Mira, ahorita todo es posible Mira, desde lo que pasó en la mañana Ahorita todo es posible Todo es posible Así que Pues nada Nada de relanzamientos de Dead Space O más Effect Perdón Perdón por tan poco No, ¿cómo dice? Gracias por mucho Perdón por tan poco Si eres católico Y tú utilizas el formato de ir a confesarte en coche Que estaba bien perra ese formato de auto Que autoconfesionario Que solo llegan en coche Y no, pequé Este, tuve pensamientos lujuriosos Padre Y ya Oye, has visto las cosas de Televisión que nacieron en cuarentena Pues fíjate que yo lo he contado en varios contenidos de mi vida Que mi padre era gran entusiasta de ver la misa por televisión Y en el momento de que nos daban permiso de sentarnos Yo me acostaba Y en una noticia muy muy rápida de Nintendo Switch El día de hoy hay buenas nuevas Para los que tienen toda la intención de hacerse de una consola De Nintendo Switch en sus múltiples versiones Y que todavía andan dudosos O todavía no lo han hecho Y es que resulta que uno de los representantes de Nintendo en Japón Declaró en una entrevista para Career Connection Que finalmente ya normalizaron la producción de esta consola híbrida Y que pronto pues estarán resurtiendo A todo el mundo de esta popularcísima y exitosísima consola No dieron detalles acerca de la distribución de la consola Pero pues no nos sorprenda que poco a poco empecemos a ver mayor disponibilidad Y así en retail o en línea Como ustedes acostumbren consumir sus productos Y el día de hoy no paran las noticias Y les tenemos un resumen acerca de los anuncios de la New Game Plus Expo En donde varios publishers y developers anunciaron novedades Entre los participantes en dicha expo Se encuentra nada más y nada menos que SNK Los zorros del Atlus También por ahí están Atsume Axis Integrates WayForward Grasshopper Koei Tecmo Spike Chunsoft Y más Fue como nombrar lista Fue como... Ey Ahí les va la lista de estos juegos Si ustedes están sentados en un lugar incómodo Les sugiero que medio se giren poquito para desentumir la pompa Y chequense nomás estos titulazos Harvest Moon One World para otoño de 2020 Tin and Kuna Un plataforma chidito que estará también en otoño 2020 Juego de Re Zero RE Zero RE Zero Para navidades Es estar disponible en navidades También está Fallen Region Revenants en principios de 2021 Neo Geo Pocket Selection verano 2020 Gracias al éxito de Gulls Fighter El primer juego es King of Fighter R2 Seguimos Ahí tenemos también a Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 Para PlayStation 4 en octubre 27 Dead and Request Un RPG de Mona China que estará en agosto 25 También está Idol Manager que llega a PC en 2020 Danganropa Décimo aniversario que tendrá noticias pronto También está Café Enchante Uff Café Enchante Novela visual para Switch en 2021 La gran sorpresa es Blondstein Curse of the Moon 2 Que llegará pronto a PlayStation 4 Xbox One Switch PC Y... ¿Qué? Y PC Y PC También hay un nuevo trailer de Guilty Gear Strive Oh, Guilty Gear Gran juego Increíble, increíble Fíjate, Julio 31 Fairy Tail También está Samurai Shodown Neo Geo Collection Edición Limited Run Que está sin fecha Y edición digital para Julio 28 Por ahí también está Pio Fiore Pio Fiorentina ¿Es por la Fiorentina? Yo digo que sí Batistuta Sí, sí Bueno, Pio Fiore Fated Memories Está en otoño 2020 Neptunia Virtual Art Starts Uff, Neptunia es tan horrible 2021 Player Princess Party Que estará disponible en otoño del 2020 Para Nintendo Switch Shiren, The Wanderer 2020 Para Switch Y PC Y... Pues hay... ¿Qué es? Y S9 Ah, otro juego chino Mira, son juegos RPG chinos Todos increíbles Guau, se me antoja muchísimo Uff, claro Chequen este cara de antojo Te los puedo ofrecer cuando quieras, eh Guau Seguramente Lex y ese helicóptero Que se escucha Están bastante excitados Por este anuncio Y les recuerdo A ti también helicóptero Que pronto habrá un contenido Is Celseta Is Memories of Celseta Is Memories of Celseta Con el buen Lex Aquí en BroDBG Así que atentos Atentos muchachos Emocionado Emocionado Me excita Me excita, vean Esta cara de excitamiento Como a las chinas Bueno, no Si tuviera esta cara de excitamiento Este... Tendrá problemas Tendrá problemas Si es que tuviera pareja Pero bueno ¿Qué más les digo? No debo de seguir anunciando más Mi vida privada Oh, maldita sea Oh, maldita sea Y bueno banda Estas fueron las noticias Del día de hoy No olviden suscribirse al canal Si todavía no lo hacen Y darle click A la campanita Para que les avise De los nuevos contenidos Aquí en BroDBG Entre los cuales Se encuentra un gameplay De Bob Esponja También el día de mañana Hay un nuevo episodio De podcast Noticias de Pokémon Y sobre todo Hay otro lanzamiento De la BroDBG Shop ¿Qué es? ¿Qué es? Ustedes atentos No puedo decirles todavía Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana ¿Nos va a gustar? Nos va a gustar Bueno Es de estas otras cosas Que pueden ponérsela O pueden colgarla en su pared Ya es cuestión de ustedes Que lo decidan ¿Verdad? ¿Tienes playeras Colgaras en pared? ¿En cuadros? No Pero es algo Fíjate que se usa mucho Como en playeras de futbolistas Sí Que encuadran playeras Pero bueno Esa es decisión de ustedes Nosotros lo dejamos A que Pues ustedes decidan Hacerlo O no Atentos a todos los contenidos Yo soy Manuel Tenedor Los quiero mucho Les mando besos y abrazos Síganse cuidando Porque pues el bicho Todavía anda suelto En el mundo Y pues para los que estamos En zona sísmica Pues también Tranquilos Cuidémonos Yo me estoy cagando de miedo Porque en cualquier momento Pueda sonar la alerta sísmica Ojalá no sea eso No hay escapatoria Todo terminó señores Bueno ya empezó a llover Híjole Pues bueno Cuidémonos Les mandamos besos Abrazos Y por supuesto Fonola No hay escapatoria No hay escapatoria No hay escapatoria